La tirolina es una actividad enmarcada dentro de las Jornadas de Salud 2022 que organiza la Delegación de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento Palaciego. Será desarrollada por la empresa local Afodeporte. La tirolina irá situada en el Parque del Puente Verde, aprovechando el desnivel que existe con respecto al terreno del municipio. La actividad se celebrará este sábado 19 de marzo, desde las 4 hasta las 7 de la tarde. Está organizada por turnos, es decir, cada 15 minutos se pueden tirar por la tirolina un total de 15 personas. Esta actividad está destinada al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, abarcando edades desde los 13 a los 18 años. Todos los interesados podrán obtener una invitación de acceso a la tirolina a través de los jóvenes agentes de salud de cada centro educativo, que serán los encargados de repartirlas entre los compañeros y compañeras. Para complementar la tarde del sábado, la empresa local Danzarella protagonizará una exhibición y monitorización de danza urbana, en la que los chicos y chicas que quieran podrán participar bailando, según los pasos e indicaciones de la profesora de baile. En definitiva, el objetivo de estas actividades es ofrecer alternativas de ocio saludable, que además fomenten el ejercicio físico para que los jóvenes puedan comprobar cómo se pueden divertir sin tomar sustancias adictivas y promocionando valores saludables.